cuando le dieron y hay que darle aunque sea algo ahí como si no entendí el pago 20 que exhalas para que le dieran a la batera ya la habían agarrado ya no y gracias porque le trae porque imagínese como yo sigo viendo como me quitaba mi pisto baja muchas gracias don hay que revivir 20 que él pagó y 20 que agarró el viaje 20 del viaje aunque hubiera sido los 20 de él puede también te dejes que pagar 150 dólares 150 dólares y yo no sé cuánto es eso y incluso yo me sentía como raro por aquí en coma minutos quiero comer minutos no aquí ando para comprar minutos vos en minutos yo creo que miren mucha la grisela como pudieron ver ustedes de que esa bolsita que le había regalado una suscriptora es la que había dejado ella donde nos montamos al club porque nos aturdimos tanto porque el del triciclo nos estaba cobrando 10 solo para la mitad del camino en cambio nos va a cobrar 10 hasta aquí entonces nos aturdimos mucho y pero el muchacho fue legal y ya está la la cartera la cartera cuánto vamos a querer 10 20 30 se confunden con tanta plata es bien complicado es mucho van a ir a buscar granizadas todo viene correcto todo viene correcto pero bueno que el muchacho ha sido honesto porque tal vez pero no es nada lo que se podía haber perdido bueno entonces miren como ustedes ven venimos al primer bloqueo que tienen aquí en guatemala no aquí no aquí no espero no aquí a ver cómo se llama casarse con así si anda aguada claudia de las manos tranquilo también rica no es así no lleva salsa de tomate no también no también pero me siento como como así de un vacío si yo por eso lo agarré así porque yo dije se deba desmayar se te bajó el sí ojalá que me ha entendido la guapa entonces las minutas están ricas no hay minutos yo también quiero una sin de limón no pero aquí de aquí hay dame los 10 que dejará de limón para el niño pedirle no estamos vendiendo está regalando no vamos vamos a comprar un pan allá mira desde el micro que para que le ha dado al niño para el matanino vamos a decir para el niño nos vamos ya de un solo para allá para ir a comer vayan miren ellos están haciendo viajes gentes aquí toditos a ver cuál va entonces está está crítico está crítico aquí qué pasa si está crítico y no cuando usted andaba ya dijeron de que a las dos iba a venir el alcalde a cerrar con antimotines para que destapen todo y por eso a destapar todo con antimotines y todo o sea que más tarde se va a poner caliente así que ustedes quieren un sugarrotazo pero a mí me da pena que me digan algo de guatemala que a vos no te pueden deportar pero no y yo no puedo allá queremos ir a ver para que vean nuestros lindos de suscriptores el chiste de nosotros nos hemos detenido pues hemos venido lo que hemos venido así está aquí miren yo creo que sí mire hasta la gente vos sabés más o menos cómo es esto mire qué soledad se me han reventado cuesta está la basura y todo mire está bien yuca porque hay un montón de gente o sea cada quien verdad tiene tiene derecho a protestar y todo eso verdad y solamente por los hermanos guatemaltecos toda la situación que están pasando y que nosotros ahora nos está afectando ya con los precios de las verduras y que no se no se no perjudican sólo el país sino que a más gente y está bien está bien complicado porque estábamos escuchando nosotros con la picha de que estaban diciendo que el alcalde va a venir como a las 2 de la tarde con antimotines con policías y toda la cosa a destapar aquí para que todo esté normalmente pero la gente pero la gente no va a estar sólo así que así que venga los de motín ya porque así como están como se ve si es que hay policías no sé cómo se le puede llamar a aquellos que están allá y allá al otro lado también de lo que también hay más policía entonces no es como que normal pues sólo la gente sino que tienen como el apoyo que sea de los policías o eso y cómo se llama y digamos que aquí es una protesta pacífica lo que se está viviendo allá en la ciudad de guatemala y nosotros digamos que de la casa estamos como ahora 40 minutos digamos una hora para decir que estamos lejos no que menos y ya estamos un video que hay 68 puntos de bloqueo no sé si será cierto que hay 68 puntos de bloqueo en todo el país es que sí imagínate ajá es que como son 48 cantones yo no entiendo como se ha distribuido geográficamente todo lo de Guatemala pero ajá mira yo pensé que era como que porque los productos estaban caros o por eso pero no es por las elecciones que no quieren soltar al tribunal supremo electoral yo más o menos estoy investigando entonces como que la señora que supuestamente quedó como electa la tienen que sacar y será que podemos preguntarle le podemos preguntar a alguien sí o sea de preguntarle a alguien si podemos entrevistar a alguien o como o sea o averiguar bien como sea porque le da pena le podemos lo podemos enfocar así está bien y no les han dicho nada de alguna solución o algo va a salir solo su voz no lo vamos a enfocar a usted pero verdad que digamos así como está en la ciudad de guatemala aquí está bien digamos que pacífico por el momento la capital está bien es el punto de bloqueo todo todo por ciento entre todos aproximadamente hay como unos diez puntos ah o sea que ahorita toda la actividad comercial y todo eso está paralizado por completo todo pero aquí es el punto más fuerte aquí digamos el otro punto de bloqueo de aquí a cuánta distancia está 45 50 kilómetros está bastante retirado 150 kilómetros de aquí para allá pero y aquí al medio se alcanza a ver cómo está la gran fila de 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 de